¡Gracias! Tu finalidad, automata, desde la cuna hasta la tumba Entre ansiedad, tu cuerpo pide más Dale su dulce, cuerpo no se te convenga ¡Gracias! 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 Odio, asco, rabia y pena Vidas más días, vidas de mierda Arrodanzos, adiestrados Para que nunca rompamos el marco No seas esclavo, de eso volveré Decide tú mismo, tu forma de rebelde Quería que quieras lo que quieras Mejor te vives lo que quieras Pero sobre todo no puedes que lo creas Al como hagas que a tu manera Arrodíate, pagacásate Sobre todo, que no hay obedece Hipotécate, cumple la ley Luego dirás, soy libre